Continuamos en la noche de Tulio 57, momento de comunicarnos al aire en forma telefónica en la noche de hoy, cosa que no usamos hace rato el teléfono para hacer reportajes con el amigo Juanjo Arca, vocalista de Deprimentes. Hola Juanjo, ¿cómo andás? Buenas noches Carlos y a toda la audiencia, ¿cómo están? ¿Qué haces? Tanto tiempo, ¿cómo va eso? Ahí andamos resistiendo todo esto que nos ha tocado vivir. Imagino, ¿no? Y ustedes también padeciendo el tema de no tocar, ¿cómo se vivió? Contame antes de arrancar, primero, son la voz de Deprimentes, banda oriunda de la zona norte, ¿verdad? Exactamente, sí, somos una banda con ya seis años de vida, contando estos casi dos de pandemia, lo bueno es que nos mantuvimos, suerte con salud, tanto los familiares como los integrantes, así que estamos contentos. Eso está bueno, eso está bueno. Contame, ¿hace muy poquito celebraron los seis años? Sí, sí, estamos en... con todo esto obviamente se vio limitado el hecho de tocar en lo que veníamos haciendo, digamos, tocar en bares, ir a radios, pero bueno, la banda siguió trabajando medio en silencio, digamos, ¿no? Claro. Es más, hemos hasta subido poco material en... no sé, como que muchas bandas usaron como estrategia subir cosas de su casa, nosotros quizás nos pusimos a laburar un poco más en lo que venía. Claro. Y por eso digo que fue medio de forma silenciosa, pero está vigente la banda, con ganas de seguir tocando y bueno, y de crecer. Claro, y están grabando material nuevo ya. Sí, estamos grabando material nuevo, tenemos... digamos, vamos a hacer un lanzamiento... Como hablábamos el otro día, antes de... para ponernos de acuerdo en el horario, ¿te acordás de la entrevista? Sí, señor. Claro. Digamos, vamos a sacar por episodios. Claro. No vamos a sacar un disco entero de 12 canciones, sino vamos a ir sacando de a 3 canciones, seguramente todas acompañadas de algún video. Claro. Así que bueno, estamos en eso, ya estamos finalizando, está en etapa final de todo lo que es mezcla, y bueno, y el video ya está también ahí. Bien. Así que cuando saquemos las 3 canciones, una de ellas va a ir acompañada con un video. Bien, ¿y cuándo es la fecha aproximada o tentativa de salida de este material? ¿Tienen algo pensado ya? Queremos ahora lanzarlo cuando se vengan los días lindos. Bien, bien. Que se vaya un poquito allá el frío, pero calculo que sí, fin de septiembre ya va a haber algo. Por lo menos una canción va a andar sonando, seguramente. Claro. Y en cuanto al formato, se me ocurre esto de sacar de a 3 temas. Es como aquel viejo La Fórmula, ¿no? del 2016. Claro, claro. Porque, digamos, hay muchas bandas que usan esta forma. Porque convengamos que, digamos... El formato disco. El formato disco hay que, más allá de que uno sea melómano o le encante la música, pongámosle el título que uno quiera, ya no tiene quizás el tiempo de sentarse a escuchar 12 canciones. Quizás las va picando, escucha uno, escucha el tema uno, escucha el tema tres. Entonces, vemos que muchas bandas, por ejemplo Mano de Filippi, hay varias bandas que sacan de a 3 canciones, bien producidas, con un lindo video. Y vamos por ese rumbo, ¿no? De sacar material que la gente realmente pueda tomarse el tiempo de escuchar. Sí, sí. Claro. Y vos como músico, en esto de la forma de escuchar música, más allá de lo que estás haciendo, digo, ¿no? En tu casa. ¿Cómo sos en el momento de escuchar música? ¿Ponés disquito o ponés redes sociales? ¿Spotify? ¿Picadito? ¿Salteadito? A mí me gusta más tratar de sentarme a disfrutar, que se disfrute la música. Sí. Como digamos que cuando, no es lo mismo escuchar un disco de vinilo o un CD, que escuchar música comprimida en un formato MP3, como que cambia mucho. Sí. Y trato de, en el poco tiempo libre que tengo, por lo que yo hago, trato así de tomarme el tiempo de poner un disquito y escucharlo. De músicos colegas, de, bueno, de lo que a uno consume, ¿no? Imagino que escucharás la música de Itán, ¿no? Uh, sí, sí, el amigo Itán está full, lanzando su carrera solista. La verdad que tiene... Está sacando buenas cosas, ¿eh? Muy bueno lo que está haciendo. Sí, porque aparte es un animal de trabajar, él es su meta y está perfecto. ¿Y tiene con qué? Que es lo principal. Es un gran músico, es un gran ser humano y es un tipo honesto con lo que hace y a Itán lo convocás en Antártida. Ahí te va, sí. Una de las tardes y el loco te cae con la viola y te hace un show. Entonces, como artista, ese espíritu que tiene lo va a llevar lejos seguramente. Bien, todos son de, los integrantes son de la zona norte, ¿no? Sabemos eso. Uh-huh. Repasame el resto de la banda. ¿Quiénes integran Deprimentes? Deprimentes, Eli Camacho en batería, Itán Vicente, el amigo Itán en coros y primera guitarra. Queda viejo ya decir primera guitarra, pero... No, bueno, es nuestra primera viola. Guille Silva en coros, en viola base. Y bueno, Guille se encarga de las composiciones, de todas las canciones de Deprimentes. Sí, señor. Javo Segovia en bajo. Mi nombre es Juanjo Arca en voz y Darío Lescano en percusión. Muy bien, muy bien. Bueno, el estilo es muy variado, ¿no? Pasan por el rock, el rey, el ska, un poco de mezcla, ¿no? Sí, sí, nos gusta, nos gusta mechar con alguna cumbia. Estamos, bueno, nuestro... Guille Silva, que es la fundadora de la banda, tiene un oído gigante y una variedad gigante. Entonces, de lo que consume musicalmente y lo que escucha y lo que lo inspira. Así que, nada, Guille te abarca de metálica a, no sé, hasta lo último que viene sonando de cumbia. Entonces, bueno, se le ocurren cosas y nosotros, digamos, le damos vida porque todos tenemos un gusto musical parecido. Sí. Así que está bueno, es realizable, digamos. Totalmente. Bueno, ustedes vienen tocando ya hace mucho tiempo. Es como que, creo que la formación, si no me equivoco, es la misma del comienzo. Sí, la formación era la misma del comienzo, hubo un bache ahí con... Primero con Itán, se tomó un tiempito, se sumó Facu Rojas, que es un músico de acá también de la zona. Nos hizo el aguante en varias fechas, lo hizo de gran manera, hasta que Itán pudo acomodarse y retomó. Y después vino Jano, Jano Enríquez, a reemplazar a Javo, a Javo Segovia, nuestro bajista, digamos, el que inició con nosotros. También, por una cuestión de los tiempos de Javo, con los ensayos y con las fechas que se venían, vino Jano, nos dio una mano y ahora volvimos al primer amor, volvimos a Javo. Todos vuelven, ¿viste? No hay forma de sacártelo de encima, todos vuelven. Claro, ¿viste? Yo le digo a veces a Guille, que aparte es mi compañero de banda, somos amigos de hace muchos años, digamos, a veces le pasa todo a las bandas. Obvio. Uno, entre el trabajo, la familia, el día a día, esta pandemia que no se la esperaba la verdad que nadie. No, pero... Nos sorprendió a todos. Y cuando vos tenés un proyecto ambicioso como el nuestro, ambicioso en el sentido de que uno le pone... Le pones todo. ...desayar dos veces mínimo a la semana, está todo el tiempo hablando por WhatsApp a ver cómo hacemos crecer a la banda. Y cuando la banda logra afianzarse y todo fluye, es jodido sacar los platos, nadie quiere quedarse afuera. Pasa que, bueno, hay momentos donde quizás la familia es más importante o a veces pasa por el trabajo. Uno es un músico que, como se llama, en la mayoría autodidacta, laburante. Y si a vos te dicen hoy por hoy, bueno, la guitarrita o el laburo y mantener a la familia, no hay mucho que pensar. Bueno, sí, como decamos que este es un país donde el músico, por ese lado, como que no es tan valorado, digo, en el sentido económico, ¿no? Tenés que pagar, hasta tenés que pagar para tocar, ¿no? Que está mal eso. Puedes tocarlo, sí. Y todo sale 20 veces más que en cualquier otro país, tanto, bueno, tu rubro como el mío, que es más independiente también en la radio. O sea, estamos todos remándola en contra de la corriente. Encima de la pandemia, no pudieron tocar, hacer shows, juntar, vender discos, lo que sea. Uno tiene que valorar. Y sí, tengo que darle comer a la familia o me voy a tocar la guitarrita en la calle, ¿viste? Uno ya no... Puesto, sí. Lo valorable o lo loable de todo esto es que uno... Es más fácil bajar los brazos que seguir adelante. Pero bueno, es la pasión a lo que uno hace, a la música. Eh, va por ahí. Como bien dijiste, es invertir, 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 invertir. Y cuando a veces vas a tocar, y no lo digo con ningún lugar en particular, Sí. Viste, no te ofrece ni un vaso de agua. Claro. El músico tiene que llevarse sus instrumentos, brindar un show. Sí. Para que el lugar, digamos, bueno, saque un provecho, ¿no? Un crédito de eso. Pero bueno, son las reglas del juego. Esto, yo me imaginaba que si antes que un lugar se ponía, se podía llenar a explotar. Claro. Obviamente, teniendo en cuenta todo lo que eso implica y las cosas graves que han pasado, que no se debería hacer, ¿no? Sí. De explotar un lugar o poner más gente de la que entra. Sí. Con una cuestión de seguridad, por lo que ya, obviamente, recordamos, lo de Tromañón. Uh-huh. ¿Cómo van a ser ahora? Claro. Con poca gente, ¿no? Con el 50% de capacidad o lo que sea. Claro. Pero bueno, también comentamos que eso es un desafío para todos, Carlos. Es un desafío para el comerciante, para el que tiene un bar, para... No nos vamos a poner... Esto no es un discurso en contra del que tiene un bar. No, obviamente. Es donde se atienden súper bien. Por eso dije que hace un momento que no era una bajada de línea, obviamente. No, obvio. ¿No? Hay gente que lo usa lucrativamente y que te digo, no te combino un vaso de agua y hay gente que te hace sentir como en su casa. Totalmente, totalmente. En los mejores lugares. Sí, sí, totalmente. Y nosotros acá con... Recién en septiembre vamos a estar volviendo a la... Que te contaba cuando charlábamos en la previa para armar la nota que en septiembre recién vamos a abrir la presencialidad en la radio. Vinimos haciendo todo este año y medio en forma virtual. Los diferentes programas, cada uno desde su casa conduciendo. Mis columnistas, mis invitados, todo por Skype. Viste, un lío que ya uno está podrido. Así que en septiembre volvemos a la radio con Tuti. Y después de septiembre, sí, los voy a invitar una vez más después de... Creo que estuvieron en, ya te digo, en la radio, en la vieja radio, el 13 de septiembre del 2017. Ya hace unos cuantos años. Todavía no había salido la paciencia de los impulsivos, si no me equivoco. Y bueno, la idea es traerlos de vuelta a hacer un pequeño acústico. No sé, aunque sea una guitarrita, viste, y un par de temas en vivo. Y volver a revivir el estudio que está en silencio, como quien dice, ¿no? Sí, aparte queremos... Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Segundo que queremos, sí, conocer las instalaciones nuevas de la radio. Sí. Igual, no importa donde nos inviten, vamos a ir siempre, porque sos una súper persona, súper cálido. Y bueno, un laburante con todas las letras de esto. Más amor y más compromiso que vos, imposible. Gracias, gracias. Bueno, quiero decir que creo que nos vimos en aquel 2017. Y después eran todos contactos por redes sociales, pero siempre, aunque nos escribamos una vez cada... O comentemos algo cada, no sé, seis meses, siempre estuvo esta buena onda, digo, ¿no? De ustedes, ¿no? Hacer el programa. Mismo Itán, cuando sacó material nuevo, che, puedes ir a tu programa y lo hicimos virtual. Siempre estamos en contacto y siempre con buena onda, porque la música genera esto. Y cuando la música que escuchamos nos gusta, obviamente, más bienvenidos al programa, ¿no? Bueno, sí, Carlos, buenísimo. Y bueno, aparte, cuando te encontrás con alguien que le apasiona, me acuerdo cuando fuimos la primera vez, no solo que nos atendiste re bien, en ese momento se podía compartir un mate, ¿no sabés? Claro, sí. Hemos tomado unos mates y veníamos haciendo bárbaro. Yo te digo, obviamente, si estás en un lugar más cómodo ahora, mucho mejor. Pero en su momento, igual, el lugar, a mí me encantó, la otra instalación me parecía bárbara, pero a lo que voy es que no importa dónde, la pasamos genial. Totalmente. Ahora, ¿viste? Cada uno tiene que traer su mate si quiere tomar mate. Es un lío, ¿viste? Sí, es un presupuesto en yero. Sí, o tenés que comprarte el matecito del listo taragüí, como ese que viene armado, sale 100 mangos cada uno. Andá, chino, chorro. Escúchame, Juanjo. Bueno, ustedes tienen la fórmula en 2016, la paciencia y los impulsivos en 2018, y ahora lo nuevo, ¿no? Y ahora lo nuevo. Lo vamos a, estas tres canciones, las vamos a, estamos ahí evaluando dos o tres nombres. No te voy a decir cuál porque la verdad que no... No quememos nada, ¿no? Sí, porque eso fue por producción nuestra, si me las preguntás, te estarías abateando. Pero, sí, hay un par de nombres con los que vamos a sacar estas tres canciones y va a ir acompañada de un video que va a dar que hablar, está bueno. Muy bien. Bueno, y me decís que van a ser de a tres, ¿no? Tres ahora, ¿cuánto tiempo calculan entre cada tres temas, digo, cada presentación? Tres ahora, antes del fin de año, y las próximas tres, ¿cuándo? Y mirá, cuando ya, digamos, lo bueno de la banda es que nuestro compositor, todo este tiempo de pandemia lo ha inspirado un montón y ha hecho un montón de canciones que venimos ya trabajando paralelamente. Sí, bien. Como que la banda, los ensayos que a veces son de dos, de cuatro horas, depende el tiempo de los demás, ensayamos muchas veces una lista por si, justamente, y por si hay algo para salir a tocar. De hecho, el otro día grabamos para el municipio de Tigre un streaming. Ah, qué bueno. El teatro Pepe Soriano fue hecho en vivo. El teatro es nuevo, es hermoso, es la localidad de Benavides. Ajá. Así que fuimos invitados, la verdad, con un gran sonido. Obviamente, fue vía streaming, sin público, por el momento. Claro. Pero bueno, buena movida del municipio de convocar bandas, entre ellas nosotros. Buenísimo. Y ahora van a estar en las redes del municipio de Tigre, en unos días, filmaciones y todo el audio de un show de once canciones. ¡Epa! Eh, qué bueno eso. Bien, bien. Sí, sí. Bien, bueno, estar atentos a ver todo eso también, a buscarlo por las redes después. Bueno, pero la charla de hoy, lo importante, digo, la convocatoria básica, es porque se viene alguna fecha, si quiero que me cuentes qué va a pasar con Deprimentes de acá en adelante. Sí, vamos a... a ver, porque yo soy malísimo. El 19 de septiembre vamos a tocar en un lugar que se llama Villaverde Motor Company. Es un bar en la ciudad de Campana, es un hermoso lugar, si hay gente escuchando que le gustan las motos, las motos, claro. Bueno, se van a encontrar con un mini museo de unas motos, una mejor que la otra, y bueno, tiene todo un complejo gastronómico muy interesante, y bueno, y ofrece show en vivos, así que vamos a estar tocando el domingo 19 a las 12 del mediodía. Qué loco, ¿no? Digo, ¿cómo te ves? Un músico, un rockero, tocando a las 12 del mediodía, y un domingo. Y un domingo. Creemos que, como es un bar justamente motoquero, el que ande, el que se entere y le llegue la info, va a caer con su, bueno, con su moto alta gama, o un motito, y va a compartir un domingo familiero, motoquero, con los deprimentos. Bien, bien, y la onda del show va a ser un show, digo, largo, digo, entero, ¿no? 10, 12 canciones. Sí, sí, seguramente, sí, aparte el lugar tiene un gran sonido, y seguramente también los músicos y colegas que estén escuchando, contacten a este lugar. Sí. Es un hermoso lugar para tocar, van a ser bien atendidos, hoy que justamente hablábamos de eso. Total. Van a ser bien atendidos y van a sonar con un muy buen sonido que tiene el lugar. Bien, bien. Bueno, el que quiere buscar a la banda, la gente que nos está mirando por Twitch, está ahí, está tu nombre puesto en un zocalito, Deprimentes, T-H-E, Deprimentes. Suena como Deprimentes de deprimido, pero es con TH, ¿no? Deprimentes en todas las redes. Sí, sí, estamos en, bueno, es arroba deprimentes guión bajo en Instagram, Deprimentes banda en Facebook. Bien. Y después estamos, Carlos, en todas las plataformas digitales de música, Spotify, bueno, todas. Deezer, Tidal, todos esos nombres raros, sí. Sí. Ok. Ok. Bien. Bueno, repetime e invita a la gente para ahí ese encuentro con las motos el 19, repetí, lugar, día, hora, ¿y quién se va a estar presentando? Bueno, se va a estar presentando Deprimentes en Villa Verde Motor Company. Bien. Va a ser el domingo 19 de septiembre a las 12 del mediodía. Esto es en la localidad de Campana. Ok. Es bastante fácil para llegar. Agarran Panamericana. Sí. Pasan el McDonald's de Campana, creo que es un puente más. Muy bien. Sobre mano, o sea, siempre mano al norte. Mano al norte, ok. Sí, vienen de mano al norte, vienen de mano izquierda. Muy bien. Un lugar enorme, van a ver las marquesinas y bueno, los esperamos a todos. Bueno, va a estar Deprimentes anticipando la primavera casi, ¿no? Ahí nomás. Sí, sí, ya se vienen los días lindos ya. Bien, bien. Con segundas dosis de vacunas. Claro. Vamos a ir de a poquito saliendo de todo esto. ¿Vos cómo venís con eso? ¿Vacunado ya la primera? Sí, sí, por suerte sí, ya no somos unos pebeses, ya cumpliste en 4 de agosto 40 añitos. Pará, pará, sos un pibe, nene, sos un pibe. A mí ya me dieron las dos dosis. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Qué te iba a decir? Bueno, los Deprimentes estamos, prácticamente no quedan pendectos. Así que estamos todos vacunados, algunos ya tramitando jubilaciones. La jubilación de privilegio están buscando ustedes. Jubilación de privilegio, vachos. Qué grande, Juanjo. Bueno, siempre la mejor onda. Escuchame, yo, más cerca de la fecha, hacerme acordar, ¿no? Mandarme más cerca de la fecha, mandarme el flyer por WhatsApp y te voy a pedir para esa semana, que me mandes un audio por WhatsApp, vos invitando a la gente, así lo repito al aire y paso alguna música de ustedes. Perfecto, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Contá con eso, obviamente. Gracias por el espacio siempre, gracias por la cordialidad. Un placer. Por lo profesional que sos. Y bueno, quedate tranquilo que nos vemos pronto. Sí, señor. De nuevo a casa y bueno, para llevar nuestra música. Dale, elegite un tema o de la fórmula o de la paciencia, decime una canción para que quede sonando ahora cuando terminamos la charla. Bueno, me gustaría, me despido. Ahí está, sabés que estaba pensando en me despido de lo viejo, ¿no? 2016, que suena tan bien como lo último y seguramente como lo que vendrá. Así que, Juanjo, te mando un abrazo grande y nos estamos viendo en cualquier momento. Carlos, querido, un abrazo para vos y gracias por todo. Hasta la próxima. Saludos. Y ahí pasaba el amigo Juanjo Arca, la voz de Deprimentes y nos vamos como pidió él con el tema Me Despido y ya seguimos, ¿eh? Hoy estoy a la espera. No necesito pensarlo más Mantenerme aislado No me hará cambiar Vuelvo a respirar Y tengo muchas cosas para decir Mantenerme encerrado Saca lo peor de mí Mantenerme encerrado Saca lo peor de mí Mantenerme en mi pie La última vez Es un poco de libertad De haberme ido, me despido El hierro se forja con el fuego Mi amor es algo eterno No puedes doblegar mi espíritu El hierro se forja con el fuego Mi amor es algo eterno No puedes doblegar mi espíritu El hierro se forja con el fuego Mi amor es algo eterno No puedes doblegar mi espíritu El hierro se forja con el fuego Mi amor es algo eterno No puedes doblegar mi espíritu 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 La última vez, en el último lugar, estoy totalmente convencido de haberme ido. La última vez, en el último lugar, estoy totalmente convencido de haberme ido. La última vez, en el último lugar, estoy totalmente convencido de haberme ido. La última vez, en el último lugar, estoy totalmente convencido de haberme ido. La última vez, en el último lugar, estoy totalmente convencido de haberme ido.